Un, dos, tres, y... Bienvenidos a la batalla de las bandas. Es el pase automático al estrellato. Me hace más fuerte, me hace resistir. Juntos somos más fuertes y juntos vamos a ganar la batalla de las bandas. Es como medio High School Musical todo esto, ¿no? Yo, 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 yo. Muy bien. Vamos a agarrar la batalla. Vamos a agarrar el munker. Y ya está. No, soy señor.